Señor presidente, señoras y señores, señorías, señoras y señores diputados, voy a intentar dar respuesta a las intervenciones de los portavoces de los diferentes partidos políticos que acaban de hacerlo hace escasos momentos. Corresponde, en primer lugar, dar respuesta a la intervención del señor OMS. Debo iniciar esta intervención, señor OMS, afirmando que no estoy de acuerdo que el pacto al que hemos llegado con Ciudadanos suponga ninguna reforma de la Constitución española por la puerta de atrás. El pacto con Ciudadanos es un pacto para el futuro de España, es un pacto donde se han compartido diagnósticos, planteamientos y, sobre todo, objetivo y medidas para llevarlas a buen término y no supone nada que tenga que ver con la redescentralización al que usted ha hecho referencia en su intervención. No es verdad ningún mazazo contra Cataluña y, desde luego, nadie actúa con el estómago. Soy absolutamente incapaz de comprender qué es lo que le puede molestar a usted, a su grupo, en relación con el programa de educación que hemos planteado. Creo que es un programa de puro sentido común. Y empieza diciendo, impulsamos un pacto nacional por la educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas de la comunidad educativa y de los colectivos sociales. Este es el primer punto del pacto por la educación que hemos acordado la semana pasada entre Ciudadanos y el Partido Popular. El segundo punto es la elaboración de un nuevo programa de refuerzo educativo para luchar contra el fracaso escolar. Desconozco cuáles son las razones por las que usted puede estar en contra de esta afirmación. Desarrollar un nuevo plan Concilia III de educación infantil de los cero a tres años que aumente el número de plazas en las escuelas infantiles. No sé a quién perjudica esta parte del acuerdo a la que me refiero en estos momentos. Implantar una educación bilingüe y trilingüe de calidad en la escuela pública que garantice a todos nuestros jóvenes el dominio del inglés. No se me ocurre que ciudadano, sea cual sea su forma de pensar o sea cual sea los planteamientos que sostenga sobre cualquier cuestión, pueda oponerse a una educación bilingüe y trilingüe de calidad en la escuela pública que garantice a todos nuestros jóvenes el dominio del inglés. Tampoco puedo entender por qué no le gusta el que establezcamos un programa de gratuidad de los libros de texto, que se apruebe un estatuto del personal docente, que se aumente los recursos destinados a los ciclos de grado medio y formación profesional, que tengamos la voluntad de seguir impulsando la formación profesional dual, desarrollar un plan estratégico de convivencia escolar o que los padres puedan ejercer eficazmente su derecho a elegir el tipo de educación y el centro donde escolarizar a sus hijos. Lisa y llanamente me parece un programa en beneficio del conjunto de la ciudadanía, me parece un programa de puro sentido común y me parece un programa al que se le da especial importancia en el acuerdo porque, sin duda alguna, como hemos señalado esta mañana en las distintas intervenciones, particularmente la que ha hecho el señor Rivera, estamos ante una de las prioridades básicas para los próximos años en nuestro país. Señor OMS, yo nunca he afirmado en esta Cámara, ni es mi estilo, ni es la terminología que suelo utilizar yo o el caos. Es más, yo he afirmado que había tres posibilidades para salir de la situación de bloqueo en la que estamos. Una, la que yo estoy defendiendo en esta Cámara, una que llevo defendiendo desde el 21 de diciembre del año 2015. Nadie podrá decir que no he sido coherente al hacer mi planteamiento. Una gran coalición de gobierno o una gran coalición parlamentaria. Es evidente que ahora estoy pidiendo algo menos. Ya no pido esa gran coalición porque he llegado a la convicción de que eso hoy no es posible. Pero sí me parece razonable que aquel que ha tenido más apoyos en las urnas pueda al menos intentar gobernar para salir de la situación de bloqueo. Hay una segunda posibilidad, señor OMS, que es la convocatoria de elecciones. Y a lo que se ve, si tenemos que hacer caso, a las afirmaciones que todo el mundo hace, eso parece que no lo quiere nadie. Y hay una tercera posibilidad, que es la posibilidad a la que usted se ha referido en su intervención. Pero a mí esa me parece la peor para España. Y me parece un gobierno que no iba a generar ninguna suerte de confianza en ningún lugar. Y me parece que supondría la formación de un gobierno que llevaría aparejados muchos peligros para el futuro de nuestro país. Usted puede opinar de manera diferente y está sin duda alguna en su derecho. Pero de la misma manera que yo respeto el derecho que tiene usted a opinar lo que le parezca oportuno y conveniente, le ruego que también respete la posición que yo llevo defendiendo desde que se celebraron elecciones en España el 20 de diciembre. Señor OMS, no puedo aceptar sus afirmaciones ni sus calificativos como agresividad, abuso de poder, lenguaje tremendista, porque no es justo. Señor OMS, lisa y llanamente no es justo. Y creo que es mucho más grave lo que están haciendo algunos, lo que están defendiendo algunos, como por ejemplo usted, que es lisa y llanamente la liquidación de la nación española, de la soberanía nacional y la igualdad de los españoles, creo que eso es mucho más injusto, mucho más duro y mucho más antidemocrático por ilegal que defender la Constitución española y la voluntad mayoritaria del conjunto de nuestro pueblo. Señoría, hace usted referencias en su intervención a lo que yo hice ayer, dejé de hacer, a las posibilidades que podemos tener de hacer política en Cataluña o a los acuerdos a los que podamos llegar. No voy a entrar a discutir eso, pero eso es su opinión. Y si acaso la opinión de su partido, que no lo sé, pero en Cataluña además de su partido hay muchísima más gente, muchísima más, señor OMS, no solo muchos más diputados, sino hay casi siete millones de personas que cada uno vota de manera diferente. Y desde luego el Partido Popular, sí, ha tenido más diputados en esta ocasión que en la anterior. Y el Partido Popular en la circunscripción donde vive más gente ha tenido un resultado que desde luego a nadie del Partido Popular le habilita para hablar en nombre de los catalanes. Pero le habilitaría para hablar más que usted si tenemos en cuenta los votos que se han producido en la circunscripción de Barcelona. Señoría, no debería hablar usted en nombre de los catalanes, debería hablar en nombre de su grupo, como hacemos los demás. Y si me lo permite, puesto que me ha dado consejos soy a mí, permítame que yo le dé uno también. A veces en la vida, a mí me lo demandan todos, yo no se lo voy a demandar, es un consejo. Conviene hacer autocrítica y ver la evolución de los apoyos que tiene uno y pensar, a lo mejor me he podido equivocar. Créame usted que yo lo hago muy a menudo, que debía haberlo hecho más, pero probablemente a ustedes también le ha llegado la hora de hacerlo. Piénselo bien, señor Ángeles. No puedo aceptar las insinuaciones, veladas afirmaciones de difícil comprensión que ha hecho usted aquí en esta Cámara. Yo lo único que puedo decir, si es que usted se refería a ese asunto, que ha sido archivado por la Fiscalía. Y yo, lo que hace la Fiscalía o los jueces, lo respeto siempre, porque creo en el Poder Judicial y creo en las sentencias y en las decisiones de los tribunales y también de la Fiscalía. Señoría, yo ya sé que no tengo mayoría para ser investido, ¿cómo no lo voy a saber? Y también sé que no tengo mayoría en el supuesto de que se ha investido para gobernar, que en este momento no estoy en condiciones de conseguir lo que ayer planteé en esta Cámara, que era un Gobierno estable, duradero, capaz y producto del acuerdo. Pero es que lo que he planteado ayer en esta Cámara es de sentido común. Aquí no se trata solamente de desbloquear la situación. Bueno, eso sería un primer paso. Pero de lo que se trata de verdad es de tener un Gobierno estable, duradero, capaz y producto del acuerdo. Y entenderán ustedes que yo venga a esta Cámara a pedir eso. ¿O qué quieren que pida? Si no, tendré que pedir eso. No tengo los votos suficientes hoy. No sé si hay alguien que tiene los votos suficientes en esta Cámara para hacerlo. Yo tengo, o mi partido, 137 escaños en esta Cámara. Más que en la ocasión anterior, después de las elecciones del 26 de junio. No son suficientes. No es posible ser investido ni gobernar con 137. Hemos llegado a un entendimiento con Ciudadanos esta última semana. Nos presentamos aquí con 170 apoyos y un programa de Gobierno pactado. Ya sé que tampoco es suficiente, pero sí sé, y creo que eso no se le puede escapar a nadie, que es un número razonable de escaños para que se permita formar Gobierno en España y para que no tengamos que ir por tercera vez a unas elecciones. Y tendrá que convenir conmigo que es así. Señorías, en mi intervención del día de ayer simplemente he expresado mi opinión, que es la opinión que tienen una mayoría de españoles, que también tenemos derecho a expresarla. Es que a veces diera la sensación de que ustedes no dicen nada, que no hacen nada. Sí, diera esa sensación. Los demás no podemos hablar. Yo no puedo defender la unidad de España. Yo no puedo advertir que hay cosas que no son admisibles, como intentar liquidar la soberanía nacional. Eso va contra los derechos de todos los españoles. Alguien tendrá que decirles algo. Yo tengo alguna responsabilidad. Y en esta Cámara todos. Y ya me gustaría a mí que eso siempre fuera así. No se puede andar por la vida enarbolando todo el día agravios o banderas de victimismo. No fuimos nosotros los que hemos puesto en marcha esta operación, señor OMS. No hemos sido nosotros. Alguna autocrítica deberían hacer ustedes. ¿Usted se cree que se puede al Gobierno de España decirle que o se hace un referéndum o se admite un pacto fiscal o tomaremos las medidas que estimemos oportunas y convenientes, incluso saltándose la ley? Es que eso no se puede hacer. Eso es antidemocrático, señor OMS. Y eso es lo que he querido decir en el día de ayer. Y, sinceramente, creo que he hecho muy bien en hacerlo. Y hay mucha gente que lo agradecerá. Señor Valdobí, créame, porque yo le creo a usted, créame que yo tampoco tengo nada personal contra usted. Eso no quiere decir que le vaya a pedir su voto. Naturalmente, tampoco iba a protestar si usted me lo diera. Pero, en fin, no parece que tenga ocasión de tener ese dilema. Yo he afirmado ayer que es urgente formar Gobierno. Ya lo creo que es urgente. Y usted ha dicho hoy que no es imprescindible que el Partido Popular encabece ese Gobierno. Y tiene razón. Aritméticamente hay otras posibilidades. He dicho que hay tres. Una, la convocatoria a elecciones. A nadie le gusta, eso parece. Otra, la que hemos planteado aquí. Y luego hay otra. Yo simplemente creo que esa ni es buena para España ni puede conducir a nada positivo. Yo entiendo que usted tenga otra forma diferente de ver las cosas porque todo, por fortuna, es opinable. Y, desde luego, todos los votos son legítimos. Hasta ahí podíamos llegar. Los nuestros también. Es decir, son todos legítimos y los nuestros también. En fin, a partir de ahí, el problema que tiene esa alternativa, aparte de que no se ponen de acuerdo en nada, es que tiene un objetivo político, hombre, que no es el mejor para construir. Además, lo ha expresado usted aquí probablemente sin darse cuenta. De lo que se trata es de que el señor Rajoy se vaya de vacaciones. Hombre, se tratará de algo más. Porque después de que se vaya de vacaciones habrá que hacer algo. Y cuando lo que se pretende es hacer política con esos planteamientos, marcándose esos objetivos, realmente nada positivo se puede construir en beneficio de los ciudadanos. Al final, se construye cuando hay unos objetivos compartidos, positivos. Cuando hay unas medidas acordadas, cuando previamente hay un diagnóstico de todo ello, en negativo, se pueden ganar victorias. Siempre son victorias pírricas. Pero las grandes batallas se ganan cuando uno tiene los objetivos claros, tiene la determinación, las ganas y el coraje. Así se lo digo, señor Valdez. Bien, ha hablado de la financiación autonómica. La financiación autonómica, nadie está conforme con la financiación autonómica de su comunidad. No conozco a nadie. Si ustedes conocen algún presidente de comunidad o algún miembro de algún partido de una comunidad que esté de acuerdo con la financiación que, por otra parte, han acordado en su día, pues me lo dicen, nadie. No se ha producido el debate sobre la financiación autonómica a lo largo de estos años por una razón que se entiende muy bien, señor Valdoví, porque había otras prioridades, porque no había nada que aportar de positivo a ninguna comunidad autónoma, porque habíamos perdido 70.000 millones de euros de ingresos. Yo he negociado, he sido también vicepresidente de la Asunta de Galicia y, por tanto, conozco cómo se negocian estas cosas desde el otro lado, muchos modelos de financiación autonómica. Y estos siempre han funcionado sobre la base de que el Estado aportaba más recursos. Y normalmente el debate que se producía era a ver en qué posición relativa quedaban todas las comunidades después de la aportación de nuevos recursos. Pero es que si hubiéramos debatido sobre la financiación autonómica a lo largo de estos años, el Estado no solo no podría aportar más recursos, es que tendría que aportar menos recursos simplemente porque se había producido una caída de la recaudación de 70.000 millones de euros. Fíjese, en el caso de la Comunidad Valenciana, como usted sabe, el Gobierno valenciano recauda, porque es una competencia que se recoge en su estatuto, aquellos impuestos que antes se llamaban de derechos reales, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones. Es que entre los años 2007, que fue el año de mayor boom económico en España, y en el año 2011 la recaudación pasó de 2.500 millones de euros solo en Valencia y por esos impuestos a 500 millones de euros. Bueno, pues eso es lo que ocurrió en toda España. Y luego dices que usted gasta menos y ¿qué quiere que haga? Porque además cuando ibas a los mercados o a los bancos a pedir dinero, esos 2.000 millones que ya no recaudabas, te decían que no. Y ahí está el origen del FLA después de que algunas autonomías, como por ejemplo ocurrió en la Comunidad Valenciana y en otros, tuvieran que poner en el mercado aquellos famosos bonos patrióticos. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Y en una circunstancia como esa es muy difícil plantear un modelo de financiación autonómica y, desde luego, imposible la aprobación del mismo. Ojalá se pueda, y esta es una de las ofertas de acuerdo que he hecho yo en mi intervención de ayer, en esta legislatura, llegar a un modelo de financiación autonómica justo y que satisfaga a todos. Que ya le anuncio que no es fácil, porque la gente ve las cosas de diferente manera. Hay quien dice el criterio para distribuir los recursos tiene que ser el número de habitantes. Pero hay quien dice hay que utilizar otros criterios, porque no es lo mismo financiar la educación cuando la población vive diseminada que cuando todos viven en la misma ciudad. Y lo mismo ocurre con la sanidad o con otros servicios públicos. No es un tema fácil, hay que hacerlo, sin duda alguna. Yo, si soy investido, en algún momento, desde luego, tengo la intención de llevar a cabo una reforma en el modelo de financiación autonómica. Valencia. Bueno, yo creo que la comunidad valenciana se ha beneficiado también de las políticas económicas que hemos llevado a cabo a lo largo de estos últimos años. La tasa de paro está bajando, el número de personas que trabajan también. Crece la producción industrial. Es muy importante el sector exportador de la comunidad valenciana. El turismo va bien. Es importante señalar la colaboración del Gobierno de España inyectando durante estos años 43.500 millones de euros de liquidez que han sido útiles para atender muchas atenciones sociales y para pagar a los proveedores. Ha habido importantes inversiones en infraestructuras a lo largo de esta legislatura, más de 3.000 millones de euros. Estamos apostando por el corredor mediterráneo. Yo mismo inauguré el tren de alta velocidad Alicante. Estamos también trabajando y espero que lo podamos conseguir pronto su extensión a otras ciudades de la comunidad. También en puertos se han hecho importantes obras de infraestructuras en carreteras. Se ha apostado por el trasvase Tajo Segura y se ha hecho una negociación importante para Valencia y otras comunidades de la política agraria común. Entiendo por otra parte su posición y que no dé el apoyo a mi investidura. Como usted sabe muy bien, no es algo que me sorprenda, pero en cualquier caso, si nosotros al final seguimos gobernando, no tenemos más interés que que las cosas le vayan bien a todos y, de manera muy especial, a todas las personas que viven en la comunidad valenciana. La señora portavoz del Grupo Bildu, señora Beitia, ha subido aquí, ha apostado por el cambio y el primer punto de su política es el desalojo, que fue la expresión que utilizó de mi persona y de los que me acompañan en el Gobierno y no sé si también de los distintos miembros del Partido Popular, por nuestras políticas antisociales y por muchas más cosas. Bueno, tenemos formas diferentes de ver la vida. Todo ha sido un retroceso en su opinión y todo ha sido malas noticias. Yo, sinceramente, no lo puedo compartir y no tengo mucho más que añadir. Ha hablado también del derecho a decidir. Es una posición que yo no puedo compartir por lo que significa de la privación del derecho a decidir de la mayoría de los ciudadanos españoles y no puedo estar de acuerdo con su posición sobre la no candidatura del señor Otegi. Es una decisión que han tomado los tribunales. España es un país donde hay, por fortuna, separación de poderes. Somos un Estado de derecho y las sentencias de los tribunales se cumplen. Tampoco hay que dar muchos argumentos ni políticos ni diferente de los políticos, porque no es el primer dirigente político en España que ha sido inhabilitado por los tribunales y que no se han presentado a las elecciones. Y, francamente, no me parece razonable que haya unas personas que tengan que cumplir las sentencias de los tribunales y otras no. No sé por qué son de mejor condición. Tratándose de la justicia, todos iguales ante la ley. Señorías, señor Otegi, quiero iniciar mi intervención afirmando una vez más mi compromiso con una Navarra foral y española y con el régimen de convenio. Siempre lo he hecho y seguiré haciéndolo en el futuro. Estoy de acuerdo con algunas de las afirmaciones de tipo general que ha hecho usted en su intervención en la tarde de hoy. A veces se mira poco hacia adelante. Algunos lo hemos hecho y hemos presentado aquí un programa de gobierno acordado y lo hemos defendido. Bueno, ya creo que eso es bastante más positivo que mirar para atrás. Hay otros que efectivamente preguntan por lo suyo, que plantean pocas alternativas, salvo algunas siempre en negativas o pretenden mandarnos a nuevas elecciones. Yo tengo que decir que algunos, ya desde el 21 de diciembre, venimos defendiendo lo mismo. Cada vez lo hago, vistas las cosas con mayor convicción, pero no depende solo de mí. Y desde luego, mire, tiene usted mucha razón cuando dice que la calle está mucho menos polarizada que lo que está el debate político en esta Cámara y que sobran latiguillos, clichés y consignas. Estoy de acuerdo en que de lo que se trata y lo importante es hablar de los problemas que le importan a la gente. Desde luego, hoy en día es un problema muy importante que seamos capaces de salir de la extraña situación que estamos viviendo. Y desde luego, comparto con usted, después de haber superado muchos años de dificultad en esta materia, que el tema del terrorismo internacional es una de las grandes amenazas de las que nos debemos ocupar. Tengo que decir que lo hacemos y con intensidad a lo largo de los próximos tiempos. Le agradezco a Unión del Pueblo Navarro su lealtad y su apoyo a la hora de cumplir sus compromisos. E intentaremos estar a la recíproca. Señor Martínez Zoblanca, gracias por la felicitación por el resultado en el que usted tiene, como otros muchos diputados, su responsabilidad, pues su partido contribuyó a ello en la circunscripción de Asturias. Yo no sé si la lista más votada tiene que ser siempre la que gobierne. A mí me gusta, pero desde luego en una circunstancia como esta no veo ninguna alternativa razonable a eso que ha planteado usted. Estoy de acuerdo con las políticas de cohesión nacional. Lo he dicho ayer. Estamos unidos y porque estamos unidos somos iguales y somos solidarios. Le agradezco el reconocimiento por los avances económicos que se han producido en esta legislatura. Son mejores los datos macroeconómicos, que a veces parece que no importan, pero sin datos macroeconómicos buenos no hay nada que llegue a la vida de la gente. Hacía alusión en su intervención a una intervención de la ministra de Empleo hace pocas fechas en Gijón. Demuestra los datos que usted ha presentado hoy aquí lo que todavía queda por hacer en este país. Este país llegó a tener más de 20 millones de españolas trabajando. Perdimos en una crisis económica que todavía somos incapaces de valorar 3.800.000 puestos de trabajo. Efectivamente, hemos recuperado la mitad de todo lo que se perdió en esos años. Algunas comunidades menos que otras. Por eso es tan importante perseverar, por eso es tan importante formar un gobierno, por eso es tan importante generar confianza y por eso es tan importante que los inversores y los mercados tengan claros que en España hay un gobierno en el que se puede confiar. Señoría, el Partido Popular cumplirá todos los acuerdos que hemos firmado con ustedes. Quedan todavía infraestructuras pendientes. Otras ya se han cerrado definitivamente. Otras están, sin embargo, avanzando. Y tengo la confianza y, desde luego, la firme voluntad de poder conseguirlo en el futuro. Señora Oramas, quiero darle las gracias a usted y a su partido por la apuesta que ha hecho por el diálogo y por el acuerdo, porque es verdad que España necesita un gobierno, lo necesita porque hay que consolidar la recuperación económica, lo necesita porque hay asuntos urgentes, lo necesita porque precisamos la pronta aprobación de los presupuestos generales del Estado, lo necesita porque es anómalo un estado de cosas como el que tenemos en estos momentos que nos dice que llevamos ya más de ocho meses en funciones. Caben varias opciones. Yo lo he intentado, con el apoyo de Ciudadanos, al que se ha sumado también usted. Este no es un esfuerzo hecho en vano. Ha hecho usted referencia, y yo quiero reiterarlo, a algunas actuaciones del Gobierno de Canarias. Como hice antes con el Gobierno vasco, cumplir con el objetivo de déficit público, sin duda alguna, ha sido un dato muy positivo y que nos refuerza como país. Hemos asumido algunos compromisos con ustedes, que se garantice una agenda canaria. Hemos asumido los objetivos de estabilidad presupuestaria, con garantía para los servicios públicos. Hemos asumido la necesidad de hacer un pacto de educación, que ha sido sin duda alguna uno de los temas sobre los que más he hablado a lo largo de la jornada de ayer y de la de hoy. Hemos asumido un acuerdo en materia laboral y la necesidad de revisar el Pacto de Toledo, porque estamos sin duda ante uno de los grandes retos de futuro. Hemos hablado de la condición ultraperiférica de Canarias como hecho diferencial de trascendencia constitucional, de forma semejante a lo contenido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Nuestra apuesta por el régimen fiscal y económica es clara y hay ya avances, como recoge el propio acuerdo, y usted conoce mejor que yo, y negociaciones que intentaremos cerrar a la mayor celeridad posible. He hablado antes del sistema de financiación autonómica y, efectivamente, los principios de autonomía, igualdad, solidaridad y suficiencia, sin duda alguna, son necesarios. Lo que no es tan fácil, como le decía antes al señor Valdobí, es luego plasmarlo en un acuerdo a 15. No es ciertamente fácil un acuerdo con el Gobierno de España. Están pendientes, es un tema que conozco bien, porque en otra etapa de mi vida política, cuando había más recursos y, por tanto, podíamos disponer de más, tuve la oportunidad de poner algunos en marcha. Sé lo que son los convenios de costas, obras hidráulicas, infraestructuras educativas y carreteras. Intentaremos, por las especificidades de Canarias, ponerlos en marcha y dotarlos suficientemente. Hay acuerdos importantes en materia de energía y, desde luego, nuestros compromisos en relación con el transporte de personas y de mercancías siguen vigentes, así como los compromisos para la protección del sector primario en las islas. En suma, si al final somos capaces de conseguir la investidura, creo que podremos colaborar lealmente en beneficio de los intereses generales de todos, de los de Canarias y también del conjunto de los españoles. Y, por último, señorías, quisiera contestar a la intervención del señor Quevedo. Bueno, hombre, yo he dado alguna razón más que la de las matemáticas o la aritmética, pero es importante. Pues, claro, es decir, fíjese, si tuviera algún partido 176 escaños en esta Cámara, ya no tendríamos que hablar de aritmética, pero tenemos los que tenemos. Y cuando de eso hablamos, hombre, es razonable, no tanto por razones matemáticas, sino de principios, que yo defienda, teniendo 52 escaños más que la segunda fuerza política, que tenemos un plus de legitimidad para gobernar. Creo que es lógico que yo lo defienda. Yo he dicho que las cosas, que el Gobierno, que es urgente, expliqué ayer las razones, no creo que haga falta que lo reitere ahora. Sinceramente, lo pienso. Pienso que también es necesario, como usted recordaba en su intervención, un Gobierno estable, capaz, producto de acuerdos y que pueda gobernar. Pienso que es preciso, como hemos hecho en el pacto que hemos traído a esta Cámara, ser capaces de fijar objetivos y ser capaces de establecer las medidas, los instrumentos para alcanzarlos. Pienso sinceramente, señor Quevedo, que a Canarias no le han ido tan mal las cosas en los últimos años. Lo pienso sinceramente. Hay muchas más personas trabajando que hace cuatro años. Se está creando empleo con una tasa interanual del 4%. Esto no es una broma. Hay un crecimiento del 2,8%. Se han invertido en infraestructuras más de 2.300 millones de euros. Los aeropuertos canarios están muy bien y funcionan muy bien, señor Quevedo. Hemos asegurado la conectividad aérea y marítima. Está siendo y será fundamental la nueva planificación de la red de transporte y de energía eléctrica. Creo que hemos atendido las necesidades financieras de Canarias a lo largo de esta última legislatura. También se está trabajando en materia de pesca y de agricultura. Se ha desarrollado un marco regulatorio para el fomento a las energías renovables. Sin duda alguna, quedan, como en todas las facetas de la vida, muchos asuntos aún pendientes. Pero no podemos olvidar que las cosas han mejorado en Canarias. Y, desde luego, en un sector que es el más importante, aparte muy sustancial de su Producto Interior Bruto, Canarias está pulverizando todos los récords de turismo de su historia. Muchas gracias. Muchas gracias.